Muy buenas tardes, mi gente. Estamos donde lo dejamos y tenemos que ir al médico. Es urgente. Estamos jodidos de salud. A ver, vamos a salvar aquí en este cofre y a ver si podemos ir a Villa Auditore a que me den un poquito de amor, porque estoy en la mierdore. Madre mía, vaya día, ¿eh? A ver si no necesito pasar de explicación. Que tengo la capa de los Medici, ¿eh? He matado a mucha gente para poder correr libremente por Florencia, así que dejadme en paz. Aparte... Vale, me la he pegado. ¡La caja! ¡Opa! ¡No, no, no! ¡Corre, corre! ¡Me calles! ¡Pero que me dejes en paz! ¡Gilipollas! ¡A la próxima estás muerto! ¡A la que le empapó al culo! ¡Lo he encontrado un subnormal que ya me ha jodido el chiringuito! ¡No es troncho me ha llamado, eh! ¡Troncho de merda, eh! ¡Tronchini pestulenti! ¡Aspicio de los inocentes! ¡No hay salida! ¡Pero ya he estado aquí! ¡Venid, Amici! ¿Eh? ¿Eso no es un médico? ¡Eso es un médico! ¡Madre mía! ¡No hay remedios tradicionales traídos... ¡Cúreme, por Dios! ¡Gracias, mi Amici! ¡Ven de medicina, por favor! ¡Eso es que estoy en la mierda! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Maravilloso! ¡Sí, maravilloso! ¡Ya estoy curado, tío! ¡Espero que te encuentres lo mejor posible! ¡Joder! ¡Pues bastante! ¡Gracias, Amici! ¡Pues tipo esto, eh! ¡Bueno, 200 metros! ¡Asesina! ¡Un grafitero! ¡Picando en la piedra! ¡Deja de mirarme, cabrones! ¡Deja de mirarme, cabrones! ¡Efectivamente! ¡Lo es! ¡Mi mío! ¡A mi chica! ¡Me acuesto! ¡Dipesto! ¿Dónde tengo que ir? Voy a mangar este caballo ¡Vámonos! 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 ¡Jorse! ¡Jorse Luis! ¡No te desmugues, José Luis! ¡Donde vamos, José Luis! ¡Mierda! ¡Picaba en los ojos! ¡Me los iba a rascar! ¡Pero casi que mierda! ¡Seguro que irse a Saltos Montes! ¡Eche! ¡A cuesta de pesto! ¡Venga! ¡Me ha dicho que este es mi destino! ¡Debería ir a... La Cassini! ¡Eh! ¡A Villa Auditore! ¡Abrar el Cofrore! ¡Pero! ¡11.000 pavos, eh! ¡11.000 pavos! ¡11.000 florines! ¡Pariniti! ¡Esta zona, la capa no tiene efecto! ¡Pero hay que quitársela! ¡Inventario! ¡Escencio! ¡Armadura! ¡Atuendo! ¡Fuera! ¡Vamos a bajar del cabal, Leo! ¡A ver qué pasa aquí! ¡Leonardo! ¡Coño! ¡Exio! ¡Leonardo! ¡Qué suerte! Yo... ¿Qué necesitas, Leonardo? ¿Qué necesitas, Leonardo? ¿Dinero? Si puedo ayudarte. Sé cómo repararlo. Un mecánico de carros. Yo solo. Si pudieras levantar el carro. Pues no. ¿Sabes qué te digo, Leonardo? Inventa el puto gato hidráulico, cabrón. ¿Qué es esta cosa? ¿Eh? Parece un murciélago gigante. Ah, para volar. Nada. Una idea en la que estoy trabajando. Máquina voladora, ¿eh? No quería marcharme sin ello. ¿Para qué sirve? Bueno, es que no debería hablar de ello. No es un secreto. Ah, al diablo. Diablo. No aguanto más sin contarlo. Ah, qué majo era. Creo que he descubierto cómo hacer que un hombre vuele. Bueno. Y la sonrisa. Deme río de tu puta cara. Pero ni siquiera te he dicho a dónde vamos. Ya sabemos a dónde vamos. Venga. El puente de Rialto es precioso, ¿eh? No estamos solos. Y la plaza de San Marcos también. A la mierda. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son? Hombres de Rodrigo Borgia. ¿Por qué? ¿Qué tienen de nosotros? Creo que vernos muertos. Leonardo, escóndete. Ojo. Están intentando subir. Derribalos. Hensio. Alguien ha subido. Adjiros bruscos para echarlo del carruaje. Seguo. Qué divertido. El carruaje está con vida a tope todavía. No me jodas. No me jodas. El mejor pilot. Ojo. El mejor pilot de Borgia. El mejor pilot. Cómo gestiono. Bueno. Madre mía, hostia, que le plantan fuego al puente, tú Hijos de puta Ojo, eh, adiós Flechas con fuego, flechas con fuego Me amo Me cago en la puta Ah, bueno, ahí vienen más Me comí La gente deja las mierdas por el camino Me he atado por culo aquí, cabrón Venga, vamos, vamos, vamos Joder, con las putas que se me fue No paro de coerme el puto fuego, eh Vamos, vamos, que queda poca vida Joder Vienen por mí, no por ti Te alcanzaré más tarde Estos están todos en marcha sin matarse ¿Qué no matas? Esos, matas en dos rotos No creas, no creas, no creas, que más Largo, fuera de mi camino ¡Fuera de mi camino! ¡Fuera de mi camino! ¡Fuera de mi camino! ¡Fuera de mi camino! Pabrón, por la espalda Cerdo Joder Los tempranos voy a matar a todos Toma hijo de puta Recuerda tu entrenamiento Y ahora os voy a saquear con toda la calma Por cerdos Bombas de humo llevabas, eh, cabrón No tengo prisa Voy a saquear calabres Por hijos de puta Ahora sí tengo prisa Carreras desbloqueadas Mira como agarro A ver, ¿dónde está Venecia? Palizas bloqueadas, desbloqueadas Muy fan de eso Palizas Voy a dar palizas por ahí Me fíjate hasta que se vayas a estado crítico Y luego voy a curar Eso pasa Padre pía, eh Necesito volver a llevar espada Esto del martillo me está destrozando el alma Bueno ¿Venecia está por aquí o qué? ¿Qué, vengamos un caballo? ¿Cómo va la cosa? Ah, venga Llegó Arre Te amo Te amo Eso ¿Qué, vengamos un caballo? ¿Qué, vengamos un caballo? Espele, espera ¡Venecia! Porli No dejéis que nadie defienda a ese vil asesino No es ningún héroe Vengan a tocar lo último Las últimas pinturas Hostia Uy, hasta intentas tú Me van a echar de YouTube, eh ¿Yo para qué quiero cuadros? Voy a comprar este Vale, muy bien Ahora soy incógnito, eh Mira para qué vale el mapa del tesoro Para encontrarme todas estas mierdas Sirve Me sirve mucho Eh, saquea ¿Por qué? ¡Aparte, señora! Tremendo meco ¿No crees que puedes atravesar? ¿No crees? Eh Se pone que voy de incógnito, macho ¿No? Me ve como ¿Por qué cojones le he soltado encima a ese fulano? De verdad Le ha pichado un día con los controles Es troncho Es troncho Y merda 250 No, no tengo que ir a Forly para nada Lo que yo busco Lo que yo busco está en otro lado Caballo Ah, vamos Andiamo Ah, que puente me bonito, eh Señor, aparte Andiamo, caballo Eso es, andiamo Andiamo Pesto de pesto Eh, que si, que si, que ya te he escuchado ¿Ya te he escuchado? Leonardo, por favor Leonardo, por favore Al puerto de Forly, eh Gracias, Etzio No has salvaste la vida Ya hay nada, Leonardo Leonardo Y has hecho lo mismo por mí Claro Lo dudo Nunca he sido demasiado valiente Lo dudo, dice De nada Tú te a bordo Falta poco para zarpar Tú te a bordo, ah Es el transbordador Venecia nos aguarda El transbordador ¿Dónde está tu pase? ¿Qué pase? ¿No tienes pase? No puedes entrar en Venecia sin un pase ¿Quién te ha invitado? Eh ¿Ultipase? Basta Sin pase no se entra ¿Dónde hay que ir de polizón? ¡Aquilo, Leonardo! ¡Ya se me ocurrirá algo! ¡No te quedes ahí! ¡Ayúdame! Mira esta señora Ayuda a la mujer que grita Y A que vuelva a los huelles ¡Ayudo! Que alguien me quita esto ¡Ayúdame! Que da vuoi señora Que va Dios del cielo ¿Cómo llegas hasta ahí? Que alguien me ayude ¡No sé nadar! ¿Cómo llegas hasta ahí? ¡Ayúdame! Las mujeres Estarán locas por ti ¡Sí! No quería impresionarla Solo ayudar a una dama en apuros Razón por la que impresionas aún más Caterina Sforza Encantada señor Edzio 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 No te pondrá más pegas Está Todo arreglado Gracias Caterina Quizá volvamos a vernos ¡Sí! Si alguna vez visitas la ciudad de Forly Forly Será un placer para mí Darte la bienvenida Estoy impaciente Por disfrutar de tu hospitalidad ¡Qué picarona! Que ha tenido Sforza Por favor Le ruego que acepte mis disculpas señor De haber sabido No pasa nada amigo ¡Oma! 2500 dominacos por la puta cara Un viaje inesperado Trofeo de plata ¡Ojo! A ver Déjame la Monterriggioni Por favor Necesito ir a recoger la pasta A invertir un poquito En mi ciudad Monterriggioni Las acciones se quedan socialmente inaceptables Como robar a un juglar Por ejemplo Venga Vamos a En esta zona de la capa no tiene efecto Ni falta que hace Que estoy en casa Monterriggioni Hay una tumba por aquí A ver Monterriggioni Vamos a invertir Mercante de arte A ver Mercante de arte ¿Qué tienes? La dama del armiño Venga Sí San Cristogno El este es de San Francisco Venga Ciudad ideal Batista y Federico Es un placer Es un placer Hacer tratos contigo De nada El mercante de arte ¿Qué es esto? Bueno Vamos a ir con mi hermana 22.000 en el cofre 22.000 en el cofre Los datos de los objetivos De los objetivos de Etzio Sellos Maquetas Plumas Plumas suelen el valor ¿Eh? Lo importante Burdel Minas Pozos Tiendas Vale Vamos a invertir un poco más A presto A presto Etzio Vale Claudia Disculpame No soy como el arquitecto Etzio Buongiorno Buongiorno Hola 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 Vamos a ver Que podemos Reparar Mercader de arte Sí Venga 5.000 florines Y El banco 5.000 florines El reloj ya está El sastre Por 5.000 florines Joder Muy bien ¿Cuánto me queda? 8.000 Para el banco no me llega Para el mercader de arte Sí Solo me queda en el banco Y el herrero Que son 9.000 y 12.000 Cuando tenga 21.000 florines Buen viaje Buen viaje Bueno Perfecto Vámonos aquí Vamos a Venecia Solo el capone De la mafia Y solo el figo De la mía Mamá Tu soy un estroncho De merda Y un filho de Troya Invenecia No que no tengo el dinero Amigo Dejalo en paz No tengo el dinero Vale Vámonos a Forly Viajo rápido Amigo Mi amici Forly Muelles Eso es Vamos a Venecia Cuesta de pesto Y ya le daremos lo suyo A Caterina Sforza En otro momento Señorita Sforza Usted viene buscando Temario Ala En esta zona de la capa Tiene efecto Me chupa un huevo No me lo puedo quitar Vámonos Ten cuidado Ezio Sabes quién era esa mujer Mi próxima conquista No lo creo Ezio Es Caterina Sforza La hija del duque de Milán Su marido es ¿Marido? Sí Su marido es el señor de Forly Es joven y guapa Pero también poderosa Y muy peligrosa Parece la mujer perfecta para mí Hazle caso a Leonardo Estroncho de merda Es la mujer perfecta para mí Auditore Te vas a meter en un problemore De cojonores No quería decher Te lo he hecho Pero ten cuidado Porque Tengo ganas de ver Venecia A ver si está igual que Mi mujer siempre dice No, es que los has inscritos Los hacen equipos No sé qué De no sé cuánto Hostia Me han salado del ánimos Estás avanzando de forma asombrosa Cuidado Que se lo cree Entonces ¿Por qué paramos? La exposición prolongada al ánimos Puede tener Efectos secundarios Ah Genial No tienes que preocuparte No has mostrado ninguno de los síntomas ¿Y cuáles son esos síntomas? Pérdida cognitiva Alucinaciones temporales Consciencia múltiple Mezcla de realidades Ya sabes Lo que quieres decir es que Lo que estamos diciendo Desmon Es que si no tienes cuidado No necesitarás el ánimos Para visitar a tus ancestros Lo que no estaría tan mal Si pudieras controlarlo Pero hasta ahora Nadie lo ha conseguido Voy a ser el primero Objeto 16 No te preocupes Desmond A él lo tuvieron demasiado tiempo En el ánimos A veces varios días seguidos Contigo tendremos cuidado Eso espero Ahora Me gustaría comprobar Hasta qué punto Has logrado retener Algunas de las habilidades De hecho De acuerdo Cuando estés listo Ven al piso de abajo Pero si tengo la misma cara ¿Cómo no voy a ser? A ver A ver ¿Dónde está el piso de abajo? Excepciones, practicio, vagacino Somos italianos igual Acuéstate pesto No puedo correr Me ha sacado del ánimos ¿Cuál es el plan? Veamos cuántas cosas Has conseguido retener Vamos Entrenamiento Los de Abstergo Siguen buscándonos Abstergo Tienen más dinero Y mejor equipo Así que solo es cuestión De tiempo que encuentre En este lugar Debemos estar listos Para cuando llegue el momento Quiero que actives El sistema de defensa Del almacén Tendrás que deducir Cómo llegar hasta los sensores ¿Y no me das Ni siquiera una pista? Abre los ojos Desmond Lucy Estoy viendo cosas ¿Las alucinaciones Duran más de 30 segundos? No Entonces no hay que preocuparse Se te pasará Toma ¿Qué es eso? Tengo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Algo hemos podido retener Esa Cuadrado por ejemplo Cualquier botón ¿Qué tal lo estoy haciendo? Te has empapado De todas las habilidades De hecho La tasa de absorción Es fantástica Absorción Que bien No te voy de una semana Con el juego ¿Y ahora qué? A bajar ¿Qué más quieres que haga? Dime una cosa ¿Por qué he hecho? ¿Por qué Italia? Podríamos habernos remontado De nuevo hasta Altair Y seguirlo en sus años mozos Todo empezó con 16 Nuestro viejo amigo 16 El mismo que pintó mi habitación Con su propia sangre He estudiado He estudiado sus archivos Bidic señaló dos de sus sesiones En el ánimos Un puñado de antepasados Fechas y localizaciones diferentes La antigua África Oriente Medio Pero al final Se obsesionó con Italia Creo que sabía algo Sobre la cripta Faltan algunos registros De sus últimas sesiones En el ánimos En cuanto a las sesiones Que se conservan Después de lo que le hicieron Pasar los templarios Y de lo que Le hice pasar yo Todo está mezclado Y confuso Si no le hubiéramos Presionado tanto Ya tendríamos las respuestas Y él aún seguiría vivo ¿Estáis buscando el códice? ¿Y la cripta? Sabía que tenías Un antepasado en Italia Que estaba en el centro de tú ¿Hemos acabado? Gracias Quiero volver a Ganylus Y lo que le pasó a 16 No fue culpa tuya Tú eras tan prisionera De ellos como yo Tiene la misma puta cara El Desmond Gracias Buenas noches Desmond Me alegro de que estés aquí Gracias maja ¿Y ahora qué hago? Con mi vida Ah bueno Tienen una cama arriba Donde el Animus Vamos a sobar Vamos a sobarnos Y después a dormir Un templario Cabrón Ay ¿Quién tú eres Muchacha? ¿Quién tú eres? Que me estás poniendo Un poquito así En cuestión Me pica el cogote ¿Qué demonios? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Es acre Eso debe de ser el objetivo Debo haberme desmayado O Me he dormido Claro No he dormido Desde hace Ni se sabe No debería sorprenderme No he dormido No he dormido No he dormido Placaje Placaje No he dormido No he perdido de vista Me cago Mi padre No he dormido De acuerdo Y ya como me espera Que escala ¡Gracias! 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 ¡Vaya mangada! ¡Joder! ¡Qué loco, eh! Esto es rebotado para las esquinas. Me cago en todo. Vale, esto va bien. ¿Qué coño está pasando, tío? ¿Qué pasó? ¿Pero eso sube? ¡No, no! ¡No, no, no! ¿Se sube? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! no entiendo nada tío no entiendo nada joder me cago en la puta ¿dónde cojones hubo tío? coño quieren que haga odio desde el principio ¿qué es esto? ¿dónde estoy? es acre y altair ¿pero qué demonios? si no estoy en el ánimos debo haberme desmayado o me he dormido no le puedo pillar venga, hace acrobacias uy, qué guay si se inscribió hacemos saltitos y cosas venga venga, tira anda, tira tira que me tienes contento mira que me estás contento vamos a usar esta puta torre ahora sí por el otro lado o si no estoy haciendo subnormal es que no se puede saltar en ese puta madero de mierda no, no yo tengo que subir por ahí ¿pero cómo? ¿se viene otro episodio aquí tirado? ¿70 putos años? ay, me cago en tu puta madre ay, me cago en tu puta no sé, tío, no me dejas subir no me dejas subir me cago en la puta pues estamos bien jodidos ¿pero dónde coño voy? no me dejas no me dejas no me dejas me cago en Assassin's Creed y su puta madre no entiendo nada no entiendo nada podré girar lateralmente podré girar lateralmente joder no oh Dios, coño es una rompida de huevos es una rompida de huevos de un calibre no, es que no hay nada joder menos mal, hermano ya quemando hasta un límite insospechado joder girar para arriba que me cago en todo me está muriendo me está muriendo Slim Philippine esto ya sube eh, es esa mujer de Acre ¿cómo se llamaba? María sí me pregunto qué querrá de ella vaya vale eso no me lo esperaba salami ¿qué pasó? ¿me haces escalar? ¿no te puedes esperar abajo? hija de puta hay que hacer la mandanga de un pajar encima de una torre anda hay el espartaco ahí Altair ahí ahí dejaste un hijo eh, un momento ¿por qué no sigo Altair? me he quedado con María ah, mía eso es que ella y él le hizo el espartaco ¿quién es hijo de Altair? hijo de puta es lo que es a ver caballo María que le hizo el espartaco el Altair María se va adiós María no entiendo nada vaya sueño eh, colega bienvenido al mundo real cuidao prepárate prepárate Desmondio que tenemos que ir a Venetia cállate su normal mal eres un gilipollas Sean basta ya Sean eres un gilipollas imbécil ala a Venetia efecto sangrado bueno yo creo que lo podemos dejar aquí en el episodio de hoy porque si no vamos a empezar alguna misión y nos vamos a quedar a medias yo creo que ahora está haciendo el auto guardado y en el próximo episodio vemos Venecia serenísima república de Venetia a ver si me enseñas algo que haya visto yo los edificios son iguales no ha cambiado nada la iglesia es igual tío ay que recuerdos que viaje más bonito lástima que dice que una persona que no tendría que haberlo hecho en realidad pero bueno ahora me ha venido con mi mujer niño está igual es que los puentes son iguales ay ay lo dejamos dejar aquí vamos a dejar aquí el próximo capítulo ya nos damos un volteo por Venecia y lo disfrutamos muchísimas gracias por seguir esta serie os como la carita y sois los mejores dadle like un followcito si no me seguís y nos vemos mañana chao mañana o el lunes no sé cuando cae este episodio ya nos vemos en el próximo dejamos ahí a las 2 de la tarde dale un besazo chao